mirá que lindo, mirá que lindo estamos acá en plena Mar del Plata en el parque de Bogotés con la sesión exclusiva de Facu Paladini evento a pleno acá ay joda Mar del Plata ay joda estamos a pleno, mirá que lindo mirá cuánta gente cae acá bravo Cristian, para vos salud, salud, salud bravo maravos 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 ¡Suscríbete al canal!